Yo vivo en un cuarto piso, con vista hacia el malecón Yo miro, escucho, analizo, y luego le canto un son Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo más Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo más Yo hablo y no escandalizo, en mayo como en enero Yo veo, oigo, analizo, y luego canto un bolero Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo más Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo más Ay, chismasanto 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 Y con ustedes, damas y caballeros Directamente, The North Billy ¡Pupi, la Garreta! 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 Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo más Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo más ¡Pachino sos tú! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así fue que era Ascensión, allá en mi tierra cubana El villaco vao de los recuerdos, que mi abuelo guardaba de celoso En una libreta vieja te encontraré, eterno compañero de mi tren Así fue que era Ascensión, y ahora la gente reclama Así fue que era Ascensión, allá en mi tierra cubana Allá en la tierra cubana, allí fue que nació el sol El mismo sol que nació en La Habana, hoy radica en Nueva York Así fue que era Ascensión, y ahora la gente reclama Así fue que era Ascensión, allá en mi tierra cubana El hombre de la libreta, Charlie Rodríguez Ascensión, allá en mi tierra cubana Así fue que era Ascensión, allá en mi tierra cubana Así fue que era Ascensión, el sol me enciende al manito Así fue que era Ascensión, de monta adentro pa' gozar mi sol Así fue que era Ascensión, que son las cuerdas de mi corazón Yo no tumbo caña, que la cumpe el viento Yo no tumbo caña, que la cumpe el viento Así fue que era Ascensión, que la cumpe el viento Así es el volumen Yo no tumbo caña, que la cumpe el viento Así fue que era Ascensión, que la cumpe el viento Así fue que era Ascensión, allá en mi tierra cubana Son pa' bailar, son de ayer Son pa' bailar, son de ayer Son pa' bailar, son de ayer Y es el sentir de la flanca Así se inventan coro Brincante su inspiración Así se inventan coro Así se inventan coro Así se inventan coro De la vieja libertad que yo encontraré Así se inventan coro La ancienza linda inspiración Así se inventan coro Para todas las mamis Pal que discuta de ritmo El guaguanco es más sabroso Es algo que te provoca Que hace sentir todo hermoso Ya lo escucharon en Cuba Lo hicieron con calidad Ya ha llegado algo nuevo Contra la gente a vacilar Mi ritmo no es africano Es bien peruano Y de verdad Se baila en Puerto Rico En Venezuela En Venezuela y en Panamá Así como Ray Barreto Y Mael Miranda Y en Panamá Y en Panamá Quiero que lo sepan todos Que aquí en Perú Ya llegó a Juanco Así como Tito Puente Y Mael Rivera Y el Gran Combo Quiero que lo sepan todos Que aquí en Perú Tenemos sabor Ahora tú verás Te voy a enseñar A bailar la salsa Y el guaguanco En Cuba la matancera Y en Puerto Rico el Gran Combo Y ahora pa' todo el mundo El bravo Ahora me doyó Ahora tú verás Te voy a enseñar A bailar la salsa Y el guaguanco Para mi madre Y mis amigos De América en general Yo les traigo Un guaguanco Chambroso Pero que rico Rico pa' gozar Ahora tú verás Te voy a enseñar A bailar la salsa En Guaguanco Que si lo baila la morena Lo baila la gris Y la peruana Cuando se baila Un guaguanco Se baila Se baila con sabor Ahora tú verás Te voy a enseñar A bailar la salsa Y el guaguanco Y el guaguanco Y la cajón Y el guaguanco Yo les traigo la salsa Y el guaguanco Es para que no baile El guaguanco Y el guaguanco Y el guaguanco El guaguanco Es para que baile El guaguanco El guaguanco Mira que bonito Del guaguanco Del guaguanco Que viene tocándole la blanca Y el guaguanco Y el guaguanco Mira la 옆ura Y el guaguanco Que en marido Y el guaguanco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Echicera. Gracias. Gracias.